última hora doña coquita se desmaya cuando se enteró del último diagnóstico de don chente fernández ya no va a vivir no puede ser don chente fernández está pasando los peores momentos de su vida ahora tiene que salir adelante más sin embargo los doctores no le dan muchas esperanzas o no no te vayas todavía papá revelaron los medios de comunicación que en realidad comentan que don chente ya se va así es y es que en realidad parece ser que don chente fernández no se encuentra muy bien y dicen que si él llegara a vivir quedaría totalmente en estado de vegetal e inerte y no podría las ganas de vivir comentaron varios medios de comunicación que doña coquita se enteró del último diagnóstico de don chente fernández que dijeron los doctores eso la volvió loca no no te vayas todavía tienes mucho por vivir no me dejes sola reveló doña coquita quien también perdonó todas las infidelidades de don chente cuando prácticamente él estaba vivo por favor chente te perdono todas tus infidelidades con mujeres pero no te vayas todavía revelaron los medios no aguantó al verlo doña coquita visitó a don chente fernández en el hospital en jalisco guadalajara ahí donde se encuentra el refugiado pero lo que más llama la atención es que en realidad no va a poder no va a aguantar no no te vayas por favor chente tú ha sido mi única esperanza revelaron los medios esto sucedió al respecto no te vayas las cosas tienen que pasar falta información y el pensamiento general es que hay algo que no quieren decir no vicente dice que su padre está semiserado está apoyado por un respirador artificial aunque está consciente de alguna manera y lo cierto es que toda su familia está y sus nietos su esposa están ya junto a él esperando pues que evolucione positivamente alejandro fernández tuvo que regresar desde europa de emergencia si quieren podemos escuchar un audio que tenemos de vigente fernández con a y juniors con algunas declaraciones y podemos comentar más a ver de esto adelante por favor si lo tienen contentos como ha ido avanzando de la cambio que tan preocupado estás de la chingada como todos los que están aquí como todo su público y como toda la familia estamos preocupados estamos preocupados todos ya estamos viniendo conforme nos van indicando que podemos venir mucha fe y muchas gracias a todos los medios o todas las redes a todos ustedes que están aquí ahorita y a todo el público que siempre lo ha tenido perdón perdón por hacer esta pregunta pero en redes sociales en wikipedia para ser exacto han puesto que tu papá ha fallecido que le puedes decir a esas redes sociales a esos usuarios que pues pusieron esto que hagan la tarea y que pueden de noticias claras no este estamos todos ustedes los medios por esas noticias se descompone a los buenos reporteros ya los buenos televisoras ya los buenos medios se descomponen causa de esas noticias si no somos los únicos que lo han vivido ni que lo están viviendo y que gracias a ellos se toma una mala interpretación de los buenos reporteros y de la gente que tiene buena fe no puede ser donde presidente fernández se encuentra grave y podría quedar en estado vegetativo tal y como lo informaron los medios de comunicación las cosas siguen su curso y es que don chente fernández no se encuentra bien de salud ya está a pulirse esto es lo que está pasando al respecto y las fotografías que filtraron a través de las redes sociales no puede ser las cosas se complican para don chente fernández quien se comenta ya hizo su fortuna que vale alrededor de 500 millones de pesos la fortuna de don chente fernández es lo que vale hasta este momento no puede ser por favor dios mío revelaron ante los medios por supuesto nosotros estaremos al pendiente de la información y es que como dejó fuera alejandro fernández para ya no estar cerca de él comentaron ante los medios estaremos al pendiente de lo que pueda suceder don chente fernández no se encuentra en un buen momento y así